Bien como Dios, nadie como Dios Vamos a compartir el día de hoy el Evangelio según San Mateo Capítulo 20, 17 al 28 Antes vamos a entregarle este momento a nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Te pedimos Señor que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón Para entender tu palabra que es viva y eficaz Mientras iban subiendo a Jerusalén Jesús tomó aparte a los doce y les dijo por el camino Ya estamos subiendo a Jerusalén El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes Y a los maestros de la ley Que lo condenarán a muerte Ellos lo entregarán a los extranjeros Que se burlarán de él Lo azotarán y lo justificarán Pero resucitará al tercer día Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús Se arrodilló para pedirle un favor Jesús les dijo ¿Qué quieres? Ella les respondió Aquí tienes a mis dos hijos Asegúrame que cuando estés en tu reino Les sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús dijo a los hermanos No saben lo que piden ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron Podemos Jesús replicó Ustedes sí beberán mi copa Pero no me corresponde a mí El concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda Eso será para quienes el padre lo haya dispuesto Los otros diez Se enojaron con los dos hermanos al oír esto Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de las naciones Actúan como dictadores Los que ocupan cargos Abusan de su autoridad Pero no será así entre ustedes Al contrario El que de ustedes quiera ser grande Que se haga el servidor de ustedes Y si alguno de ustedes Quiere ser el primero entre ustedes Que se haga el esclavo de todos Hagan como el hijo del hombre Que no vino a ser servido Sino a servir Y dar su vida como rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este evangelio Nuestro Señor Jesús Abre su corazón a sus discípulos Como siempre lo ha hecho Pero este momento es muy especial Porque le está revelando el plan de salvación Le está revelando que iba a padecer Que iba a sufrir Pero que luego iba a resucitar A nosotros El día de hoy Nos dice Que nuestro dolor Que podamos tener en este momento Por algo que acontece en nuestra vida Algún enfermo en casa Algún enfermo en UCI Que estemos de repente mal Enfermos del corazón Que nos aferremos a él Que nos aferremos a su amor Que junto a él Vamos a padecer un dolor Pero que al final Vamos a lograr Alcanzar Lo que nuestro corazón anhela Que es la vida eterna Que es la resurrección Confiemos en su amor En todo momento Sin desmayar Porque Es muy importante Que nuestra fe Esté intacta Para que podamos alcanzar Lo que nos promete La resurrección En ese tiempo de cuaresma Entremos a nuestro Señor Nuestras debilidades Entremos a todos Los que no podamos De ninguna manera mejorar Porque él Va a ser todo nuevo Acerquémonos a él Ayudemos a todos Los que podamos hacerlo Los que están A nuestras manos Algún familiar Alguna información Algún apoyo moral Económico Lo que podamos Porque hemos venido A servir No a ser servidos Como dice su palabra Acompañémonos En todo momento Con nuestras oraciones Que es la fortaleza Principal Para que podamos Estar siempre Atentos A lo que Dios quiera Señor Jesús Te pedimos Ser fieles En todo momento A no bajar la guardia En nuestra vida espiritual A que podamos Comprender Señor Este camino De dolor De angustia Porque sabemos Que al pasar La cruz Veremos la luz De tu resurrección Acompáñanos Firmemente Señor Con esa convicción Porque tu palabra Es vida Y ahí queremos Estar junto a ti Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Converé un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén